Hola, mi nombre es Laura. Yo tengo un podcast que se llama Cosas de Internet junto con él, Santiago de Magic Markers. Y bueno, soy una obsesionada por el tema de los podcasts en general. Si alguno de ustedes no sabe, pues estoy hablando de programas de radio que se suben a internet y se descargan por demanda. O sea que se escuchan cuando uno quiere y donde uno quiere. Entonces, una de las preguntas que recibo con más frecuencia, además de qué es un podcast, es ¿cómo se escuchan? Y bueno, aquí va. ¿Cómo se escucha un podcast? La verdad es que hay muchas formas de hacerlo. Uno puede entrar a YouTube, a SoundCloud, a la página web del show que no le interesa. Pero a mí me parece claro que la mejor de todas es con el celular en una aplicación especializada. Y eso es lo que les voy a mostrar. Acá tengo dos celulares, uno con iOS y otro con Android, para que veamos los dos caminos más populares. Que en realidad terminan siendo la misma cosa, porque uno va a la tienda de aplicaciones y escribe en el buscador la palabra podcast. P-O-D-C-A-S-T. Y ahí se van a encontrar con un montón de opciones, muchísimas. Es más, puede que se pregunten, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál de estas aplicaciones es la que tiene más programas para escuchar? La respuesta es que eso realmente no importa. Porque todas las aplicaciones, o bueno, la gran mayoría, están conectadas a la misma biblioteca de podcast que se llama Apple Podcasts. El detrás de bambalinas es este. Los creadores de contenidos se encargan de que sus programas estén en Apple Podcasts. Las aplicaciones se alimentan de la información para que ustedes puedan escuchar donde mejor les parezca. O sea que la diferencia entre una y otra es más un tema de comodidad, de diseño, de experiencia de usuario. Escojan la que quieran y descarguenla. Lo que sigue es entrar a la aplicación y buscar en la lupita del show que a uno le interesa. Por ejemplo, cosas de internet. Fíjense que en ambos casos no sale el programa. Uno se puede suscribir. Esa es la palabra clave. Porque el confort está en que uno puede decir cuáles programas le interesan y al suscribirse los episodios nuevos llegan automáticamente. ¿Y eso gasta datos? No, eso no necesariamente consume datos. Porque ustedes pueden configurar la aplicación para que solo descargue episodios cuando el celular está conectado a Wi-Fi. De hecho, lo normal es que la opción de descargar episodios usando datos venga desactivada. Y de paso les cuento que escuchar podcast en una aplicación tampoco gasta mucha memoria. Porque apenas terminan el episodio, pues se borra. Fin del tutorial. Lo que queda es invitarlos a que cuando vayan para el trabajo, cuando estén lavando losa o cuando caminen por ahí, se dejen acompañar por uno de estos programas. Hay cosas realmente asombrosas. ¡Gracias!